No es Estados Unidos. Bienvenidos a España. Esta tuba se formaba hoy en Logroño y muestra la dimensión de las tormentas que esta tarde recorrían la ribera del Ebro. Este embudo surgía de una de las nubes más potentes que se dan en la atmósfera, las supercélulas. Esta columna que gira a gran velocidad es el paso previo a la formación de un tornado. Afortunadamente no tocó tierra.